Sí, tal vez me hice The Bull Hunter muy a la ligera, como dices. Pero créeme que estoy dispuesto a morir para poder vivir así. Aunque eso de morir mejor no. Esta vida ya no solo es mía. La señorita Máquima es demasiado mujer para que tú en Bandillera su plomba ya tras ella. ¿Qué te pasa? ¡Hijo de puta! ¡Esto es solo porque también te gusta! ¡Maldito! ¿Me pateaste las bolas? ¡Desgraciado, maldito! Creo que me pasé. ¡Gracias! Gracias por ver el video.